Este amor es el amor más grande de mi vida Y sin temor a equivocarme Este, este es el amor más grande del planeta ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado, ponte el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te quiero no hay nadie que quiera Y como siempre a Robert, Nandín, Osvaldo y mi hermanito Alex y Guaray Este amor es tan grande como el del gran negrito solano Y su tutuquilla Ay, como pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y este es el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y este es el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un letrero en la luna que diga Esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Ay, porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Señor, estos amores ya no vienen Ni en papelitos Juan Camilo, Germán Felipe Y Mariana Hoyos En Pereira Ay, hombre, ay, ven No, 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 no Gracias por ver el video.